Seguimos con más noticias para ustedes. Un enfermo del corazón no puede ser intervenido quirúrgicamente por falta de insumos en los centros estatales. El problema es que al ser derivado a un centro privado, tampoco fue atendido porque el Estado les adeuda. María Isabel Carmiñani nos tiene la información con la ayuda de nuestro corresponsal Cristian Tinajero. Él es Segundo Marcillo, tiene 66 años, vive en el Limonal, zona rural de Ibarra, Imbabura. Requiere con urgencia un procedimiento quirúrgico en su corazón, pero cuenta que en los hospitales públicos de su ciudad y del país no tienen esos insumos. Yo ya estuve en la camisa ya, que le vamos a dar de alta. El Ministerio de Salud intentó enviarlo a una clínica privada en Quito para que lo operen, pero no lo aceptaron porque tampoco tenían insumos. Cuenta María, quien teme por la vida de su esposo. Y le dicen que no puede hacerle la cirugía a mi esposo, porque el Estado no ha pagado la clínica. Está en riesgo que cualquier momento puede darle un paro cardíaco. En los hospitales privados que prestan atención a la red de salud pública, dicen que están llegando a un desequilibrio en sus finanzas, por la falta de pago del gobierno desde hace seis meses. Nosotros como miembros de la sesión de clínicas privadas del Ecuador, ASPE, hemos presentado al gobierno nuestra preocupación porque efectivamente ya estamos al borde del colapso. Los proveedores de insumos están empezando inclusive a ponernos demandas. Según la Ministra de Salud, Catalina Andra Muño, se está en conversaciones con los prestadores de salud privados. Estamos asumiendo todas aquellas situaciones que no han sido resueltas en la administración anterior. Que sepa la ciudadanía que estamos en diálogo con los prestadores externos para llegar ya al acuerdo para poder cancelar sus deudas. Además, señaló que los prestadores de servicios privados no pueden dejar de atender a los pacientes de la red pública. Se desconoce cuál es el monto que se adeuda por más de seis meses a las clínicas y hospitales privados.